Grupo Cero Televisión Muy buenas, Norma, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien, aquí. En esta nueva modalidad. En esta nueva modalidad, sentada en mi escritorio, como de costumbre, con la máquina de escribir. Así que pasas mucho tiempo, ¿no? En la máquina de escribir, ahí sentada. Y sí, algunas horas por día, desde las tres y media, cuatro de la tarde, hasta el anochecer de la medianoche, más o menos. Así que hemos descubierto tu lugar de escritura, hemos entrado un poco en tu intimidad. En mi intimidad, sí. Si no escribo, leo. Ahí hay un sillón, ahí me siento, mira. Y atrás, ese es el sillón de leer. El sillón de leer, ok. Y este es el sillón de escribir. ¿Y qué son tus principales actividades ahí en el confinamiento? Y en el confinamiento me instituí, me parece una rutina, ¿no? Me levanto, estoy una hora, y después a la mañana la tengo ocupada con la cocina y esas cosas. Y nada, y por la tarde, bueno, las lecturas, estoy leyendo mucho también. Por la tarde el escritorio es. Y bueno, ya está, ¿no? A las noches tengo, corto un rato para ver cuántos muertos hay. Qué barbaridad. Qué barbaridad. ¡Uy, un teléfono! ¿Me perdís? Yo le dije. ¿Hola? Hola. ¿Qué le va? ¿Hola? ¿Hola? Han cortado. Bueno, voy a apagar, ¿sabes? Es mejor, ¿no? Sí, sí. Así que escribiste sobre el confinamiento. Sí, el cuento, el relato, no sé qué historia o una carta, no sé lo que es esto, pero es un relato, ¿no? Es un relato que se titula La cuarentena. Ah, La cuarentena. Estamos pasando eso, ¿no? Estamos con la invasión de los virus. Todavía no hemos llegado a la cuarentena, normalmente son 40 días. Sí. No hemos pasado los 40 días. No, todavía no. Que van tres semanas, ¿no? No sé, yo he perdido el cálculo. Sí, a veces me pasa que no sé qué día es, porque viste cómo se diluye todo, es una cinta continua. No hay salida al exterior. Una cinta, la cinta de Boivius. Sí. Te leo el cuento que se llama La cuarentena. Sí, Norma. Los días comienzan pisando fuerte aquí, en España. El día zumba en mi frente como una idea fija. ¿Cómo pasará este día? Pero no es mi frente, es la frente del mundo, donde zumba persistente y tenaz la incertidumbre del día. La luz corre por todas partes, pero yo no la veo. El sol se estrella contra estos muros de encierro y paso a la cuarentena más desnuda que el agua, que un astro en el cielo de la noche. Y el día se derrama sin mí sobre el agua que queda extendida en los patios, que la lluvia moja de manera intermitente desde hace tres días. Dejo caer mi cuerpo de la cama cada mañana y, casi sin fuerzas, pronuncio la palabra de los buenos días. Parece que he dormido todo el invierno y ahora despierto a esta realidad que invade el mundo y no lo puedo creer. Pasan por todos los espejos mil rostros, olvidados de su andar al viento en un campo sembrado de olivos y de vides. Pasan ante el espejo de una manera fugaz los días de la juventud, con sus juegos, sus ídolos y el viejo árbol del manzano. Pasa también el futuro con sus horas por matar y pasan tímidos relámpagos que llevan en su pico pedazos de tiempo todavía vivos. Son todos los muertos por la peste, que de un plumazo se llevó las miradas que no vislumbro, los claveles que ya no huelo. Todo podía ser de todos, la humanidad tomada de las manos. Solo había una palabra pura entre nosotros, sin revés, como un sol. Pero un día todo se rompió en fragmentos diminutos, fragmentos que nunca se unirán, espejos rotos donde el mundo se mira destrozado. El planeta se ha vuelto dinero y gira la rueda con sus números huecos arrastrando un rebaño de espectros. La primavera queda detenida, congelada. Sus flores son piedras preciosas, diamantes, rubíes, esmeraldas, pero no tienen olor. El vuelo de los pájaros se convirtió en un metálico ascensor que los hace subir y bajar hasta las altas torres de los rascacielos, pero no pueden salir, quedan atrapados entre los cristales y el acero que refleja un cielo inmóvil, sin aire, sin nubes. El oro se fuga en lingotes hacia otros paraísos y el hombre va de una sombra a otra sombra. No cae ni se levanta, ni va del sol a sol buscando que su sudor sea el rocío de cada día, ni tiene la oportunidad de transformar el calvario cotidiano en la corona transparente de un rey que hace llover flores amarillas como gotas de sol desparramadas sobre un futuro cierto. Me pasó que pensaba que lo natural sería que a cierta edad los que estaban más cerca a los allegados se alejaran, que empezaran a morir como estaba previsto por su historia, por una vida vivida de acuerdo a cómo iban a morir, unos de espalda contra el suelo porque era un delincuente y lo habían detenido. El albañil cayéndose de un andaño en la construcción, el prestamista entre las garras de un ave de rapiña, los dulces amigos de vejez después de haber vivido tanto, sin sotanas, flotando a su alrededor, enfilando hacia rumbos inciertos en un cielo opacado por profecías inventadas en los últimos momentos. Y también están los de las muertes dignas en alguna cama de hospital o en su propia cama de infarto, de cirrosis y otras cosas. Pero últimamente se van muriendo de mala manera, repentinamente desalojados de la vida como si no hubiesen pagado el alquiler. Y así se seguirán muriendo, como estaba previsto por las estadísticas, por los cálculos gubernamentales, por el poder de un sistema de globalización que impidió que todo fuese de todo los que se lo habían ganado, siendo los testigos de cómo el dinero secaba la sangre del mundo, mirando cómo el sol envejecía. Puedo estar contenta de estar viva, me digo, y este pensamiento me reconforta. Detengo mi caída, abro los ojos, salto de la cama, me visto, salgo a esperar otros aires, otros bosques de primavera que se anuncian en medio de lluvias intermitentes, como llantos contenidos, como agua que no moja, con un pie en cada labio de esta grieta que se abrió a destiempo antes de haber alcanzado el paraíso prometido, a los pies de una gloria no alcanzada, sin saludar a nadie, tapándose la boca y la nariz, fibroso el pecho, sin aire, dejándose tragar por el abismo, escuchando cómo se cierra una puerta de golpe, sin poder mirar hacia atrás, sin ver los tiempos ocultos, las intenciones del mal y viceversa, sin ver las palabras que no fueron articuladas, escenarios que no fueron y de frases despojados del cuerpo, sin ver humildades y jactancias pretenciosas, ni todo el sufrimiento disimulado, sin ver muchos adioses aterrados, más que de frío, por los calores iniciales del miedo. Espero que el rencor no intercepte el perdón, ni el aire lejano de los afectos que yo también necesito, que el rigor al que nos someten con esta cuarentena no se convierta en el vidrio que muestra la cara de los muertos. Miro a mis pies, Sobre la alfombra se juntan las figuras en un rompecabezas infinito, en la sala de la casa de al lado recitan poesía, yo los escucho y escribo mientras tanto, estas cuatro paredes no son aún el prometido infierno, y me propongo pelear por la vida de los vivos, dar la vida a los vivos, y que entierren a los muertos para que la tierra los olvide, transformándolos en árboles, en frutos, y que no duela más ese deseo congelado, transformado en hielo por el miedo, porque el agua que corre nunca se detiene, y el planeta seguirá girando en su órbita, siendo lo que no es un desierto circular donde el cielo cerró por vacaciones. Ya está ahí el relato. De este momento que estamos viviendo. ¿Cómo lo vivo yo? ¿Cómo lo viví ese rato escribiendo, no? Sí, algo de, bueno, lo que quedará de esa vivencia. Sí, claro. Claro, es interesante, ¿no? Vamos a tener, vamos a poder agradecer al confinamiento, a ese virus, si podemos escribir así como tú, no terminaremos agradeciendo al virus. Bueno, sí. Que es que es muy caro esto del virus, ¿eh? Sí. Porque es caro. Por eso que hay que escribir mucho. Porque es caro, ¿no te cuidás? Es muy caro. Y bueno, esperemos, esperemos recuperar el diálogo, ¿no? Con otros. El contacto, la mirada, ¿no? La pelea. Claro, pero yo me, claro, pero yo me, me llamaba la atención, ¿no? Porque igual, como estamos usando tanto las redes, tenemos un contacto con la gente, ¿no? Hay un, digo que estamos estableciendo otro tipo de contacto. Mira, los cuentos de Norma ahora los grabamos de esta manera. Sí, eso está bien, sí. Es una salida, ¿no? Encontramos una salida. Una posibilidad. Entonces, digo, pero que eso hay mucha gente. Es decir, claro, salir a la calle, además del sol, del cual tú hablas, ¿no? Muy bien, ¿no? Como ese, ese planeta que parece que está viviendo sin nosotros, ¿no? Que parece que hay esa sensación que ese planeta está viviendo sin nosotros y que dice, ¿no? Que los animales están tomando terreno. Eso me llama la atención. En no sé qué lugar aparecieron los carpinchos en medio de la plaza pública y son animales del bosque. Como está todo desierto, ellos avanzan, ¿no? Claro, pero pensando en encontrar algo para comer, porque si no, ¿para qué van a venir aquí? Sí. Hay un documental que hicieron que se llama La Tierra sin Hombres, donde han hecho, justamente para enseñar un poco el mal que el hombre hace al planeta, y entonces han hecho un documental imaginando que desaparecen los humanos de un minuto a otro, todos, no importa la razón, sino que imaginar que cómo va a seguir el mundo sin los seres humanos, ¿no? Lo que la imagen que decías ahí en el cuento, esos pájaros que se encuentran ahí, que decían que normalmente, justamente, hay muchos reflejos, pero sin la presencia del hombre ya estos edificios no están iluminados. Entonces el efecto reflejo disminuye y entonces ya pueden circular entre los edificios. Es un documental que es bastante interesante para eso, ver cómo la naturaleza retoma poco a poco un lugar, ¿no? Todo, 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 todo. Claro. Va a tardar mucho, pero la naturaleza va a enterrar toda la civilización humana, la entierra toda. Sí, ¿no? Como ha pasado Pompeya, ¿no? Inundada, desapareciendo, sí. Claro, entonces, claro, que ahí es un simulacro, digamos, a ese planeta sin hombre. Bueno, pero es solamente en algunos lugares, que no todo el planeta está en confinamiento, hay muchos lugares donde todavía siguen trabajando, que están trabajando. Sí, pero cuando explote África va a ser una cuestión. Sí, pero a ver si realmente explota África, con todas las epidemias que hay siempre en África, y mira, se las arregla, África se las arregla bien, que también nos están así amenazando que ellos, pero no sé, quizás en Estados Unidos va a ser peor. Ya es peor, me parece. No, porque los africanos están mirando la televisión así todo el día, como nosotros, o ¿quién mata más? Ah, no. ¿El virus o la televisión? Claro. No, ellos deben estar en un campo libre, buscando el alimento. Bueno, algunos salvajes, total. No, pero que están trabajando, van al mercado, van al mercado, tienen que trabajar porque viven al día, no pueden estar ahí sin trabajar, pero que no miran la televisión como nosotros. Ah, no, no tienen televisión, me parece, ¿no? Algunos tendrán, pero digamos que no están encerrados, así que vamos a ir viendo un poco o a buscar las informaciones para ver, porque claro, lo que nos dice la televisión es una cosa que no sabemos muy bien lo que está pasando. Ni sabemos lo que está pasando y además tenemos que soportar esa incertidumbre de cuándo vamos a volver a salir, cómo vamos a volver a salir y qué será del mundo una vez que vamos a salir, qué va a pasar. Es un aprendizaje a vivir en la incertidumbre y a modificar también el futuro, modificar los pensamientos sobre el futuro, porque ya no... Es como un punto de reflexión, ¿no? Me parece, me parece. Vamos a ver, porque claro, hay muchos que dicen que el mundo ya no va a volver a ser el de antes. No sé. Qué incertidumbre, ¿no? Bueno. Nosotros que estábamos, bueno, nosotros los seres humanos que estábamos tan acostumbrados a decir por la mañana hago esto, por la tarde hago lo otro, ¿no? Tengo como proyecto irme de vacaciones ahí, el año pasado que viene haré tal cosa y ahí se ha cortado el futuro de una manera brutal. Ahora viene aquí la primavera, ¿no? Sí, lo que tú dijiste, pero como dijiste en el cuento, esa primavera que... No me acuerdo cómo la nombraste, pero como invernando, ¿no? La primavera que todavía no ha salido, que no se ve, o que no huele, ¿no? No, una cosa así, que no huele, que no tiene olor. Las flores del jardincito están todas brotadas y a punto de abrirse las flores. ¿Qué? No se para eso. La naturaleza sigue su ritmo, ¿no? Circadiano ahí, se florece en tal época, primero vienen los casmines, después vienen las amapolas, después vienen no sé qué, y ellas están ahí tranquilitas y ya están llenas de pimpollos. Sí, es como esa fuerza de la naturaleza, la verdad, ¿no? Como que no tiene trastornos, no tiene trastornos, que sigue ahí lo infinito, parece, como un infinito transcurso, pase lo que pase y ya sigue. Sí, interesante. Bueno, es una aventura interesante de vivir, tenemos que sacarle partido, de alguna manera. Claro, claro, ¿no? Hubo en 1918 una... Bah, que las pestes o las epidemias vienen de tanto en tanto, inundan y rompen todo, ¿no? Antes eran los vacilos, ahora son los virus, más pequeñitos todavía, ¿no? Pero sí que... De vez en cuando hay invasiones extraterrestres. Claro, pero pensábamos que gracias a la medicina ya no íbamos a tener pandemias, pero... ¿no? Porque ya hemos encontrado un remedio al cólera, a la peste, pero que no es que hemos terminado con las plagas. No, no, no. Y además muta, ¿viste? Que está mutando el virus. En otros países tiene otro genoma, han leído otro genoma diferente, porque al pasar, no sé cómo es, ¿no? Pero muta. Entonces hay varias cepas del virus. Sí, pero bueno, hay otros que dicen que vivimos siempre con virus. Que siempre de lo que se trata es tener un sistema inmune fuerte para ser inmune, efectivamente, ¿no? Para mantenerse inmune, pero que virus siempre hay, lo que no se entiende porque este ataque de esa manera, no lo sé, no lo sé. Mira, hay muchas teorías. No se sabe, porque muertos hay muertos. Sí, pero no sabemos exactamente. Siempre hay muertos, ¿no? Siempre, claro. Hay nacimiento y hay muerte. Sí, sí, eso es así. Es así. Entonces, claro, que ahora achaquen a todos los muertos del corona, no lo sé. O que todo el mundo, una crisis de histérica, que todos se identifiquen ahí esa enfermedad y son todos ahí, no lo sé. Digamos que hay muchas lecturas posibles para pensar ese fenómeno, ¿no? Que es un fenómeno y que no sabemos lo que pasa. Que se nos escapa de las manos, ¿no? No se puede aprender, no se puede tomar. Sí, ¿no? Está como más allá de nosotros mismos, ¿no? Otro mundo, el mundo de las microbacterias, ¿no? Otro mundo. ¿Pero es el virus realmente? ¿O qué es? Es el virus más lo que el hombre le pone al virus, ¿no? O que hay que ver. No, no lo sé. No lo sé. No se sabe. Porque, claro, que hay muchas teorías que vienen, ¿no? De estas teorías que algunos llaman, como los llaman de teorías, no macabras, pero un poco macabras, que dicen que es todo un timo, que es todo un timo, pero hay de todo. Van diciendo muchas cosas. Lo que sí, en todos los casos, conviene tener un sistema inmune fuerte de cuidarse, alimentarse lo mejor posible. Además, es un golpe al narcisismo de los estados, ¿viste? Que creían que tenían todo resuelto, que había una ideología, que era así, que había que seguir. Y de pronto viene esto y me parece que es un golpe, ¿no? Como para detenerse a pensar también. Que no es de esa manera, ¿no? Que debe haber otras maneras. No sé. ¿Los estados piensan? Digo, porque ves como en Europa se están peleando para... ¿no? Se están peleando sin querer largar ahí ciertas cosas para una unión ahí dentro de Europa. Entonces, ¿qué piensan? ¿Qué piensan? ¿Piensan en una solución o piensan cada uno a ver cómo intenta guardar su jardín? Aunque el jardín de al lado se esté muriendo. No sé. No sé si piensan, ¿no? Eso no es pensar. No, claro. A ver qué ideología gana, ¿no? ¿Cuál es la ideología que triunfa? La ideología de mercado o la ideología de los seres humanos, ¿no? De una humanidad. ¿Cómo es? Pero si nos han... Bueno, no sé si estábamos humanizados, pero nos han deshumanizados un montón. ¿Qué es más fácil? Digo, para que consigan así tan fácilmente encerrarnos a todos en la casa. Mira qué poder tienen. A mí me... Un lugar. En el mundo. A mí me abruma. Entonces, claro, hay lugares donde tienen que ir con armas por la noche para que nadie salga y todo eso. Pero en los países supuestamente más civilizados es donde más sometidos, ¿no? Y además, civilizado quiere decir más sometidos a obedecer y a pensar que sí, papá Estado está cuidándome. Sí. Es una situación interesante para poder pensar, para poder detenerse e intentar pensar, que después vamos a ver si cada uno puede modificar algo de su situación, de su estar en la vida. Porque también hay una cierta curiosidad cómo cada uno va a salir de eso, cómo va a hacer frente después a ese movimiento exterior que no va a encontrar lo que ha dejado, cómo nos vamos a encontrar con eso, si realmente habrá... Porque después, también como tenemos la idea de esa globalización, parece que todos nos vamos a encontrar en la misma situación. Cuando va a ser cada uno se va a encontrar con la situación de su vida. del mismo modo que hay gente que disfruta mucho del confinamiento ahora, que están felices de vivir ese confinamiento. Bueno, ¿leamos entonces lo que proponías? ¿De la cosa? ¡Qué libro! ¡Qué linda que es! Me acosa una pasión. ¿Que leemos ese poema? O no sé, o un mal hacer. ¿Qué poema? Soy mujer. Tuve más de una palabra silenciosa. Llega la consagración y empequenecida la infancia se abre entre cielos, agua, verde, sol y corridas en medio de cálidas piernas, siempre cerca del temblor, siempre cerca de rodillas lastimadas por el ardor de las caídas incansables sobre el cuadriculado de cemento que sabía a sal, a otoño, pasando filoso entre las hojas y el mástil rugoso despintado de los árboles. No había en las veredas más que reinos que caían en los confines de las luces. Cuando el sueño se anunciaba en los llamados a la cena, en los tiernos columpios que breve se curvaban también sobre nosotros para que la alegría se prolongue en el bisel de la cuchara y de la boca, en torno de los ojos motivos se escalonaban. Entre un mar crédulo amenazado por invisibles partidas y altos navíos musicales envolvían las horas vespertinas donde mi padre esgrimía arpegios sostenidos de perfumes amables y cuentos árabes con sentencias de esfinge entrelazadas en salas de ébano y sueños despeinados de cansancio. Nutridos por la edad crecimos fuertes aspirando los pólenes tardíos y olores de resino con sudor en las frentes y nocturnos de fiebre escapando hacia el alba azul en la que amanecíamos entre todas las voces conocidas. Aguas desnudas se fueron deslizando sobre el orgullo y la ternura y el cielo se hizo profundo y la cabeza en alto trató de alcanzar de nuevo el reino que inventaba otras bóvidas de estrellas no nombradas de resplendores nutridos por soplos de la tierra de horizontes donde el sonido partía de mi voz o no partía donde era el signo de mi propio nacimiento fui reina del absurdo como la muchacha loca meciéndose a sí misma eres dócil a los soplos de la tierra y me doblaba en cada viento cardinal y en cada terremoto eres dura como la piedra de la estatua y en vez del mármol amé el cristal de roca eres pasión de los incendios y voraz el rojo me tiñó la frente y me vistió con sedas del espíritu y despojado aquel que me habitaba incuestionable que se unió a mí para pedirme solo que estuviese en esas noches de lunas a medias en esos días de colores y tuve más de una palabra silenciosa grandes claridades se abrieron el alargo el camino y siempre tenía algo que hacer en otra parte pero soñaba aguas misteriosas grandes sabores en islas de frescuras frutos oleaginosos que nutricen mi piel ríos y burbujas indeclinables y ruidos de alas en un cielo tenido de crepúsculo por el que viajaría hasta la dulzura de una vejez amada por la tierra como la tierra ama las raíces de los grandes árboles con los que pacta de una manera inexorable raíces curvadas que se expanden como bóvedas al revés y que sin saberlo auguran la partida por caminos de luz que llevan a un blanco reino de papel donde tal vez el cuerpo se desprende de su sombra muy bien muy bien que viaje que viajecito ¿ves como salimos salimos de casa? no estamos así saliendo de casa en un poema la verdad es que es una maravilla en meternos en esos universos para poder escapar a esa realidad muy bien muy bien bueno seguimos entonces seguimos en la semana que viene Norma como te planteas ahora que hemos establecido esa nueva normalidad de grabación cómo no cómo no muy bien se compromete muy bien qué alegría así que seguimos genial muy bien seguimos el próximo día en esta realidad y en esta otra realidad dos realidades juntas ¿no? bueno genial muy bien Norma gracias a ti y seguimos el próximo día ok un beso un beso un beso chao un beso un beso ¿sabías que para psicoanalizarse no hace falta estar enfermo? psicoanalizarse es hablar con alguien que aunque no te diga nada sabe lo que te está pasando Departamento de Clínica Grupo Cero Somos especialistas en psicoanálisis Te atendemos en Madrid y también en nuestras consultas online Llama al teléfono 917581940